Padres de familia de la Escuela Primaria Niño Artillero, de la colonia Tierra y Libertad, perteneciente al distrito de Etla, con protesta en las instalaciones del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, exigieron la construcción de baños y aulas para una matrícula de más de 70 niños. Y mire, nuestra petición pues está clara, verdad, ahí está, los padres de familia de la Escuela Primaria Niño Artillero solicitan que les hagan sus baños a los niños, 20 años en unos baños de muy malas condiciones, están usando ahí los pobres niños, han venido a gestionar años tras años y no ha sido atendida nuestra petición, ahorita esperemos que con este acuerdo, sí para el 11 de junio, se esté llevando a cabo ese trabajo. Estamos hablando de un número, una matrícula escolar de 70 alumnos, primaria, colonia Tierra y Libertad, a 10 minutitos de la Villa de Etla. Los inconformes con pancartas pidieron un alto a las injusticias y a la indiferencia por parte de las autoridades, pues la educación en estas condiciones indignantes no se puede disfrutar. También los salones que están en malas condiciones ahí, están por caerse ahí los salones, están muy dañados y también ahí está clarito lo de las aulas también y eso venimos solicitando aquí. Los manifestantes, quienes al final lograron acuerdos para empezar a edificar estos inmuebles para el 11 de junio, denunciaron que llevan más de 20 años viviendo en estas condiciones y ninguna autoridad, a pesar de la insistencia de los padres y maestros, han hecho algo al respecto. Nada más que creo que como padres no hay necesidad de todo esto, si en verdad nos atendieran esas oficinas, derrochan el dinero en campañas, en otros gastos, que un bañito para los niños no pueden hacer, sí, entonces eso es lo que estamos pidiendo y ojalá se cumpla ahora con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.